La marcha nacional Puerto Rico firme contra el gasoducto sigue creciendo, sigue creciendo por diferentes sectores que van abrazando la lucha del gasoducto y se ven reflejados, se ven reflejados en el espejo del gasoducto. Nuestras comunidades y las diferentes organizaciones, incluyendo Sierra Club, incluyendo la gente dutuado, Casa Pueblo, todos los sectores, venimos diciéndoles sí a la vida, sí al desarrollo del país y no, fui un contundente no, a la forma equivocada de manejar el destino de nuestro pueblo. Lo que está haciendo este gobierno es la vía equivocada de desarrollo, que quien lo va a pagar no solamente vamos a hacer nosotros en nuestras facturas, sino que el daño social, el daño ambiental que vamos a alegar a nuestros hijos por las decisiones equivocadas de este gobierno son terribles. Y por lo tanto, la importancia de convocarnos y con contundencia parar de un y por todas a este gobierno. Si no se tira el gobernador la vía verde, yo creo que el país ya está listo para retirarlo a él de la fortaleza. Luis Rodríguez Cruz. Y Luis, ¿usted representa? Soy parte del Comité Contra el Gasoducto del barrio Portugués de Arruina. Según me dice Ricardo, ¿usted le llegó una carta de expropiación a su residencia? Sí, pues así. Luego de esa carta, ¿hubo alguna acción por parte del gobierno? Sí, este, remitaron el caso al tribunal y el tribunal pues me mandó algunos documentos ahí para que yo dijera, porque yo no permitía entrar a la gente de New Star Inquisition a mi terreno, que se hizo por medio de un abogado. Entonces pues, luego este tribunal paralizó que entraran y ahora hay una reconsideración de parte de la energía eléctrica para que el tribunal necesita de eso, para ello, poder seguir el procedimiento. La función de las comunidades en este proceso, más allá de la protesta, ha sido la orientación a las comunidades. La función que tenía el gobierno y el proponente en este proyecto, cualquier gobierno responsable que vaya a iniciar un proyecto de esta magnitud, tenía que discutir esto por las comunidades. Y como es un proyecto peligroso, tenía que discutir el peor de los escenarios. Y eso nunca se hizo. En nuestra comunidad hay varios casos de expropiaciones, ¿verdad? Muchos de ellos se han hecho contar, otros han estado en silencio, ¿verdad? Han estado por lo que es el gobierno. Pero sí, estamos en pies de lucha, nos mantenemos. La mayoría de estas personas que van a ser expropiadas son personas que son mayores de edad o descalzos recursos. Gracias a Dios, Dios nos ha dado las bendiciones de tener buenos abogados que nos han estado ayudando en las causas y distintas agencias comunitarias que han estado presentes ayudando. Y nuestro mensaje es que esto es un movimiento para afirmar que aquí no se va a contribuir un asunto. En esta marcha se pueden sumar los otros sectores de este país que han sido golpeados por este gobierno. Y este movimiento es un movimiento victorioso y se va a mantener así hasta el final. Y que aquí cabe mucha gente en esta marcha y exhortamos a todas aquellas personas que se han sentido indignadas, que se han sentido golpeadas, que se han sentido defraudadas de este gobierno a que se unan en esta marcha de la victoria. Sí, vamos a estar presentes, todos los que podamos estar al frente diciéndole a este gobierno que basta ya del abuso que está haciendo sufrir a muchas personas, especialmente a las personas de edad avanzada que han recibido la carta y que han recibido por medio de una u otra que tienen que ser removidos de los lugares y que están sufriendo las consecuencias y que su paz, su paz emocional ha sido perturbada grandemente y que esperamos que el gobierno pronto tome una decisión y desista de eso para que la paz que todas aquellas personas en nuestra comunidad y en las comunidades aledañas por donde ha de pasar el tubo todos puedan volver otra vez a estar tranquilos y en el país en armonía con nuestra naturaleza y nuestro entorno. Lo bonito de este caso, como lo ves el día de hoy, es que se ha creado una enmanda, una enmanda de que en donde todos somos un solo pueblo, somos Puerto Rico, en donde muchos sectores están representados y todos seguimos el mismo curso, o sea, que se acabe el abuso, que tienen los grandes intereses con el pueblo de Puerto Rico que solamente es para unos cuantos y se han olvidado de las comunidades, de las necesidades que verdaderamente tiene este pueblo. Tal vez para el gobernador las aguas de este país no significan mucho, tal vez para los que gobiernan los ecosistemas no significan mucho, pero para la gente del pueblo eso significa mucho y yo creo que como dice Arturo y ha dicho Alexis en otras ocasiones, se toparon por las que sepa morar en el pueblo de Puerto Rico y esa es la lección que tienen que aprender los gobernantes.